Estadio Target Center de Minneapolis Estadio Target Center de Minneapolis Estadio Target Center de Message confía en mí, es cuando voy a estar preparado, así que para eso estoy trabajando. Por ahora, paciencia y trabajar. En la pretemporada jugaste bastante, con lo cual quiere decir que te tiene en cuenta. Obviamente, después de la temporada regular y la rotación es otra cosa. ¿Te habías ilusionado con tener más minutos o no? No, ya sabía. Sabía que la amistad se me iba a probar, sabía todo, así que... Que es otro comienzo, como cuando fui a Barcelona, que tampoco jugaba. De eso tengo esa experiencia, aprendí de eso y ahora estoy más tranquilo y sabiendo que con el trabajo lo voy a lograr. A ver, venía pensando un poco eso, ¿no? Todos procesos cortos y muy de saltos pronunciados tuviste, porque Bahía, de hecho, es la única cosa normal, entre comillas, que te pasó. Sí, sí, fui a Barcelona, empecé de abajo y poco a poco con el trabajo fui creciendo y bueno, ahora lo mismo. Tengo que saber que con el trabajo voy a llegar y bueno, tuve la experiencia, por suerte, en Barcelona y eso lo puedo transmitir acá. Así que eso me da tranquilidad a la hora de estar trabajando cada día, seguro de lo que estoy haciendo. Me gusta ver cómo evoluciono cada día y me siento mucho mejor, así que es seguir, seguir y estar pasando. A ver, vos venís de un grande Europa, de los más grandes de Europa como Barcelona, más allá de que no estuviste tampoco tanto tiempo, estuviste dos años y pico, pero ya sabés un poco lo que es manejarse en las altas esferas. Esto es otra cosa, ¿con qué te encontraste? Sí, esto es otro mundo, es una cosa increíble, es inexplicable para mí, lo estoy disfrutando al máximo porque es llegar al lugar de entrenamiento y ya es, te provoca felicidad. A mí me provoca felicidad, entro ahí, ya veo el ambiente que hay, veo los entrenadores, veo todo y me dan ganas de trabajar, me dan ganas de quedarme ahí todo el día. De hecho estoy como 7, 8 horas por día, así que sí, me siento como en casa, me siento contento, es una gran experiencia que estoy disfrutando al máximo y estoy contento. A ver, imagino que habías hablado bastante con los chicos, sobre todo en Tokio ahora antes de venir, sobre todo lo que pasaba acá, pero vivirlo es otra historia. Toda otra historia, sí, sí. Esto que te cuenten, cosas buenas, cosas malas, es todo lo contrario a vivirlo, digamos, lo que pasó es llegar acá, la verdad es que los compañeros es un lujo, las instalaciones, los entrenadores, todo, este mundo es un lujo. Y digamos, también te mueves en otro nivel, ¿no? O sea, el famoso colectivo que te deja en la puerta del avión, habitación individual. Deja en la puerta del avión, dejar la valija acá, te va, te despreocupás, te aparece la valija allá, cosas así, pero bueno, hay que, otro día hablé con Pepe Sánchez y me dijo que eso no me tiene que sacar el foco de, porque todo es wow, wow, wow. Entonces, al final, vivir en un sueño y eso no te tiene que quitar lo de jugar, digamos, estar concentrado en jugar y lo otro, bueno, acostumbrarme. ¿Es fácil o es más complicado para vos el tema de mejorar en la realidad? Porque siempre se habló de que, como se entrena poco una vez que empieza la temporada, es un poquito por ahí más difícil o tenés que, necesitas más de decisión propia para que eso pase. Sí, eso, como te decía antes, hoy vine cinco horas antes a entrenar, tuve el entrenamiento este, tuve después el entrenamiento prepartido, el partido y, bueno, eso es un poco también voluntad propia, buscar el lugar, buscar el momento para poder trabajar, ir al entrenamiento también, voy tres horas antes, hago gimnasio, la individual, tiro, todo, y después el entrenamiento es, no es muy largo, pero bueno, estamos ahí trabajando más en los detalles, digamos, del equipo, en lo que no hace falta, en lo que tiene el equipo rival, pero sí, estoy mejorando y me siento mucho mejor cada día. ¿Qué rol tiene Pablo Prigioni, estamos hablando, en este proceso tuyo de aprendizaje, de adaptación, de mejorar? No, mucho, mucho, siempre hablo con él, de todo, él, bueno, me agarra a mí para entrenar en individual, estoy con él y, no, estoy, sentimos que estamos bien, que estamos mejorando poco a poco, a la hora de partidos, me da recomendaciones para los jugadores que tengo que defender, me muestra siempre videos, no solo dentro de la cancha, sino también afuera, a veces nos sabemos juntar, así que está bueno, está bueno y me ayuda, me ayuda para adaptarme acá, tener a, bueno, nada más y nada menos que Pablo, que es un ejemplo para mí y la verdad que es también un privilegio poder estar con él, compartir el equipo con él y que me ayude a crecer. Demasiado cordobés en la NBA, me parece, ¿no? Somos dos en un equipo, ¿eh? Complicado eso. Y escuchá, vos antes decías, bueno, como que todo es lindo, todo es un sueño, pero antes de venir, en algún momento dudaste de si era demasiado apresurado y quedarte un año más, o estabas convencido de que era el momento ahora, después de haber sido elegido en el draft, en el otro, ¿no? En el otro año. Sí, tenía, como en Barcelona empecé a jugar, empecé a tener más, un rol más importante, en minutos, ya me tenían en cuenta, ahí empecé a dudar. Desde que me eligieron el draft, ya tenía claro que terminaba el año y me iba. Lo tenía claro ya en la cabeza. Pero después, cuando empezó a pasar esto, es cuando me empecé a replantear. Y bueno, al final ya lo pensé, pero dije, ya es el momento, tengo que empezar ahora porque va a ser más fácil para el futuro. Empezar, como dije ahora, paciente, esperando la oportunidad, como empecé en el Barcelona. Empezar a trabajar acá con los mejores, jugar contra los mejores, entrenar cada día con los mejores. Así que creo que eso me va a ayudar mucho y bueno, fue más por eso que ya lo tenía más claro que por otra cosa. A ver, vos sos el único caso, junto con Carlito Delfino, algo medianamente parecido. Él estaba en la Keeper Bologna en ese momento, pero también llegó muy jovencito. Lo que pasa es que 20 años atrás era otra historia por ahí para que los extranjeros, sobre todo, tuvieran mayor participación. No sé si eso lo miraste en algún momento como ejemplo, entre comillas, un poco peligroso. O miraste más ejemplos actuales de otros jugadores de otros países. No, no. Enfoqué en mí, digamos. Miré lo que era mejor para mí. Hablé como representante, con mi familia, todo. Y todos conseguimos que lo mejor era esto. También es cierto que me replanteé quedarme en Barcelona un año más, pero bueno, ya sentía que era el momento. Sentía que estaba seguro de lo que hacía, así que no me arrepiento de haber venido. ¿Pepe también fue un consejero? Sí, también. ¿Por qué él también pasó algo similar de alguna manera? Sí, sí. Jovencito, empezar y que no tuviera chances. Pero era otra historia, él era otra época. Además era el primero él con Argentina que venía. Pablo también había ganado comprarlo durante el año. Y bueno, eso me ayudó mucho a tomar la decisión. Ya estaba más o menos seguro, pero me ayudó a confirmarlo ahí. ¿Tenés muchas ilusiones para este primer año? Mejorar, aprender, mejorar, conocer la vida. Conocer el ambiente, conocer el ambiente, todo. Pero no tengo muchas expectativas, sino que trato de mejorar cada día y espero la oportunidad. Con paciencia, trabajando y yo confío en eso. No sé si es la imagen que das para afuera, pero se te nota como que tomas todo con mucha naturalidad. Sí, 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 puede ser, puede ser. Pero, no, sí, soy tranquilo acá afuera, pero en la cancha ahí me pongo cabrón. Te digo porque recién mirando el partido veía que, bueno, estabas muy, digamos, en sintonía con los compañeros, de hablar. O sea, no estás como retraído a pesar de que es tu inicio en esta liga. No, no, como dije, los compañeros, un lujo de todos. No hay uno que sea egoísta o nada, sino que todos son una gran persona. En el primer momento me estuvieron ahí apoyando. Por ejemplo, saben que yo me cuesta un poco con el inglés. Ellos tratan de ayudarme, me entienden, tratan de entender todo. Así que, no, estoy re agradecido con eso, re contento y sí, la verdad que son todos muy peores. Y aparte me parece que el equipo, después de un año complicado, tiene aspiraciones. Sí, obviamente, obviamente. Eso era un año de reconstrucción y ahora estamos en otro proceso, mirando más al playoff. Así que, así es como empezamos y así es como tenemos que seguir. Dos últimas con otro tema. Facu, el nuevo capitán de la selección, nueva etapa, nuevo entrenador. ¿Estás entusiasmado? Sí, obviamente, obviamente. Siempre lo que sea con la selección te lleva a estar ilusionado, te lleva a estar enloquecido. Y bueno, vamos a ver que me voy a preparar para eso también, una motivación más. Y bueno, a esperar que llegue el momento. ¿Te quedaste un poquito con bronca después de Tokio? ¿En tu debut no se pudieran dar las cosas? Sí, bueno, un poco sí, pero es parte del proceso también. Hay que tener paciencia. Era mi primera vez con la selección. Así que, bueno, tampoco tenía expectativa. Era una cosa nueva, aprender, mejorar y tratar de ayudar al equipo. Ahora les toca a... A ver, no es que les toque a tu generación ahora. Tenés 20 años recién, pero es como que la de Facu se hizo un poquito más corta a partir de lo que se alargó la generación dorada. Y no va a pasar tanto tiempo para que les den la aposta a ustedes. Y no, no, tenemos que estar preparados. Y creo que estamos muy bien. Los que venimos de abajo estamos peleando para poder hacer un lugar ahí. Así que también eso es parte del proceso, parte de todo. Y bueno, hay que... También es decisión del entrenador. No, tampoco puedo hablar mucho, pero sí, los que se vienen de abajo es un lindo grupo. Gracias, papá.